Poemas de Claudia Schwarz de su libro A Media Mañana los Domingos Vienen y van los almohadones y almohadas y va subiendo el calibre puntería lado a lado Entonces finalmente se oye en el creyendo, de risas y exclamaciones, un ruido Y tras eso un silencio interminable, una que llora herida la cabeza, la nariz Y un hipo de disculpas y llega entonces ella, nuestra madre, y se apaga la luz y lentamente Comienza con voz cansada el relato extraordinario de Jasón el navegante O Pegaso el blanco alado nacido de la sangre de la temible Gorgona O aquel siempre cuento de Ulises, al regreso solo por su viejo perro Reconocido y por la fiel nodriza que, al lavarle los pies al peregrino Le descubre las heridas nunca del todo cerradas De aquel niño en el monte abandonado por un pastor adrede enviado Para que no hubiera recuerdo o cruce en el hipotético futuro Aquel cruce fatal de carreteras donde padre e hijo se encontraran Y el joven quedará huérfano, ignorante, ensangrentado tras la lucha Pero este es Telémaco, murmura mi madre en su ovillo De palabras tecleadas en la siesta, aprovechando la pausa de la casa Cuando musical sus dedos en la letera meditan otra historia Más próxima e igualmente sangrienta Con rosas y facundo y profesores que suben y bajan Crujientes escaleras académicas Tomando notas en la profusa biblioteca en la que anhelamos consistir Y así, finalmente, mientras la voz un hilo de mi madre Vamos cayendo en sueños ni dulces ni adorables Los sueños de crecer Violentos y exaltados Bordes escarpados y manos tendidas Que por su peso se deslizan Hacia inexorable oscuridad Y luego ella seguirá tecleando lo que piensa Altas horas La noche a solas El único momento para paz y propia construcción Sin hijas ni marido y tampoco madre A solas pensar Un mundo de hombres en mujer ¿Cómo fue tu matrimonio? Preguntamos a Dúo Mil años después, cuando todo es recuerdo ya Pero no todavía Apenas unas líneas Casi imposible pronunciar Político No duda en responder Ella Que nunca cesó de iluminar El hueso de la locura Siendo Siendo la violencia La marca fundamental De nuestra infancia Esa mano que en el sueño Se desliza inexorable Más allá del alcance En perdición Violencia de imágenes Y catarata de voces Si quiero rescatarte De esa infinita caída Allí está esa mano Y la mirada inaccesible Tierna pero yendo siempre a otro lugar La misma madre Todas a cada una la suya Inseparable De lo que fuéramos a ser Siempre extraña la vida Que fue dada más después Amargamente retazos Retazo Mero retazo Insuficiente Milagrosa vida La madre siempre sabe más Deseo y decepción La hija Una mujer Y otra Y otra más Mientras decepción y deseo Van tejiendo la firma Entretela Con que te podrías ahorcar Si no Si no fuera que Alumna de las monjas Sabés lo que es bordar Y ya no esperas más Claudia Schwartz ¿Por qué? Gracias.